Hola, soy Zacuña y bueno, voy a cantar un tema y espero que le guste. Es de Luis Ponce. Me quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Yo, y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un lobo atrevido. Mas tú sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido y sospechas cuánto te nombré. Yo, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal de destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Muchas gracias.